¿Qué es el Burro de Troya? Los hijos no somos responsables de nuestros padres. Por eso se lo voy a decir por primera y última vez. Usted es el hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen político. Señora Marquesa, si piensa usted que llamando terrorista a mi padre me va a provocar y va a conseguir que pierda la compostura, se equivoca. Se puede imaginar la opinión que tengo yo del señor Espinosa de los Monteros o del señor Abascal, pero les han votado muchos ciudadanos españoles. Y aunque a veces parezca que más quieren dar un golpe de Estado que proteger la democracia española, estoy dispuesto a dialogar con cualquiera. El presidente le ruego tome caretas en el asunto. Es una manifestación absolutamente intolerable. Voy a ser todavía más preciso. Yo creo, señor Espinosa de los Monteros, que a ustedes les gustaría dar un golpe de Estado, pero que no se atreven. Porque para eso, además de desearlo y de pedirlo, hay que atreverse. Y en qué se traduce que usted no lo vaya a tolerar, señoría. Llevan semanas llamando a la insubordinación del ejército, diciendo que el ejército debería actuar. Cierre al salir, señoría.